Hey, soy yo bebé, el del bellaqueo de aquella noche Que te busques tu liba, eso ya lo sé, pero no te arrepientes y quieres volver Pa' que te guardes toda la noche, baby Así que caí, te estoy arrepentiendo de aquella noche La última vez se nos puso bien fiel, ahora estoy el ron Tu novio ya se fue, ya está buscando pelea No te obligues a forzarse, pero báilame otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser fiel No te obligues a portarte bien, pero báilame otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser fiel Tu novio se te quedó, yo te iré a buscar No te obligues a portarte bien, pero báilame otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser fiel No te obligues a portarte bien, pero báilame otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser fiel Y el pecado que vas a cometer Si yo te tengo el corazón al revés Seré infiel y no serás por él Solo por las cosas que imaginas hacer Que tú te pegas y yo te pido más Te ves tan dura con esa capita Versace Si tú fueras cantante yo sería tu fan Y bailando la vía en una esquina me la pego Y ya me dices sobre falsa la realidad Estacito que tenemos la necesidad De llevar lo que pensamos a la realidad Todos saben que conmigo tú te quieres ayudar Adivinen que llevo Que lo que lo que DJ Alan come